xion tc 2007 razón por la cual estar aquí en el taller es porque el cliente requiere de un mantenimiento de un servicio cambio de aceite y la otra de las razones por la cual también lo trajo de que hay una luz que dice servicio algo de servicio ahí ahí se alcanza a observar es una luz de servicio guys lo voy a echar a andar ahí está esa luz es la que se está quedando prendida así que ya le cambiamos el aceite y voy a enseñarles cómo se le va a hacer este reset a esa luz se va a apagar el ignition switch off antes de que se abra otra vez el ignition switch se tiene que presionar este botón de aquí por cinco segundos en cinco segundos esa luz se tiene que apagar eso ya es una indicación de que ya se hizo un borrado de la luz de servicio o de la luz de mantenimiento esa luz la tiene que prender este vehículo cada tres mil millas cada cinco mil millas dependiendo el fabricante así que vamos a hacerlo guys apagamos y voy a abrir el ignition switch pero ya tengo que estar presionando aquí este botón está el ignition switch está el ignition switch ahí está ya se apagó la luz quito el el dedo del botón del trip y lo voy a echar a andar ok recuerden cinco segundos tienen que presionar el botón del trip antes de abrir el ignition switch abren el ignition switch y manténganlo sostenido por cinco segundos y la luz tiene que desaparecer ahí ya la computadora detectó que el carro está a cero millas y ya que complete de nueva cuenta sus tres mil o sus cinco mil depende de cuántas millas las tenga que prender va a prender otra vez esa luz que está ahí parpareando es una luz de la presión de las ruedas ok así que este vamos a darle un vistazo no lo trajeron por eso pero vamos a dar un vistazo a ver qué es lo que está marcando guys ok guys aquí estamos en el menú ok select system tire pressure ahí está vamos a meternos ahí a ver qué es lo que está marcando codes only vamos a ver los codes vamos a ver qué dice dice transmitter id number two not receiver main que trae un código de la del módulo ya sea del módulo o de una de las ruedas pero no es que es el módulo de las llantas guys ok vamos a ver si el escáner ofrece una forma de borrar códigos clear codes to clear codes engine must be off and ignition key on are you sure yes ok ya se borraron los códigos vamos a echarlo a andar vamos a ver qué si regresa la luz o no regresa vamos a echarlo a andar ok la luz ya se apagó necesita este vehículo correrse para ver si la luz va a regresar otra vez ok así que eso es todo con este zion 2007 es un zion 2007 tc ok luz de mantenimiento borrada luz de la presión de las ruedas borradas se tiene que dar un road test para ver si va a prender esa luz así que por el momento lo vamos a dejar así y vamos a darle un road test ok guys ya se sacó a dar una vuelta de este vehículo y no no le he prendido la luz para atrás otra vez pero lo que se observó en el flujo de datos de la presión de las ruedas es de que la rueda número 2 tiene cero de presión el sensor está reportando cero de presión ok tire pressure 2 gauge psi cero tire pressure 5 gauge psi cero las únicas que están marcando presión es la número 1 la número 3 y la número 4 así que este vehículo tarde o temprano le va a prender la luz recuerden no lo trajeron para eso pero me tomé ahí la libertad de hacerle un chequeo por mi propia cuenta y ahí para mostrarles a ustedes cómo se va a mirar en el flujo de datos recuerden que el escáner ofrece flujo de datos ahí está data displays cause only clear coast test mode tire ID registración signal check o sea everything vamos a darle un signal check un chequeo de señal dice caution entry signal check mode will erase cause and freeze frame data ensure is on ok vamos a tener que apagar el motor ignition switch on engine off presionamos continue dice signal check is anable start the engine no for it ok dice step on the brake pedal press release power switch turn ignition radio ok ya se le prendió ya se le prendió ok miren vamos a ver si ya se prendió la luz está marcando ok ya está flasheando la la luz posicionarle yes ok miren aquí están los códigos que están recibiendo la la memoria de la computadora transmisor ID 1 no recibe transmisor ID 2 no recibe el 3 el 4 y la velocidad del vehículo error ok entonces está haciendo blinking la luz puesto que está sacando los códigos así que ahí están los códigos ok este vehículo se tiene que reparar esas dos ruedas y más bien programar la computadora de las llantas para que vuelva a registrar una nueva una nueva presión en las ruedas ok ponle N dar a display chécale ahí donde dice la presión ok necesita ser necesita ser programado todo esto guys el del el 4 es el que no está sacando nada de presión perdón el 2 no está sacando nada de presión ok hay una hay una falla aquí entre la computadora y sus sensores de presión entonces aquí lo que tiene que hacer es hacer una programación puesto que las únicas que está registrando es la número 1 la 3 y la 4 la número 2 y la número 5 no hay registro de señal de presión así que esto es algo que hay para que les quede a ustedes recuerden tener siempre una herramienta que sea especial para programar la presión de las ruedas inclusive en muchas ocasiones no se puede más bien no pueden exactamente hacerlo con con unas herramientas aftermarket como un ejemplo este escáner muchas veces tiene que llevar al dealer pero cuando no sea el caso lo pueden hacer con escáner sin escáner dependiendo el vehículo así que esto es todo y los espero para el siguiente video que sí